En estos momentos traigo un clamor del pueblo. Exactamente. Yo quería decir si hay falta de previsión. ¿Usted sabe qué es decir? Primero en paz, pese a la situación. Primero llámeme, llámeme, llámeme. Usted está totalmente equivocada, señora gobernadora. Debió prevenir este problema. Bueno, entonces, solución en usted. Solución en usted, señora gobernadora. Tenemos que respetarnos las ideologías políticas, señora gobernadora. Si yo no quiero tener aquí a Rafael, es mi problema. Si yo fui elegida por el pueblo, no pongo lejos como usted, señora gobernadora. A mí no me viene a faltar el respeto aquí en el Cantón Durán. ¿Qué le ocurre? Usted misma hace falta el respeto. Usted no puede declarar de la presa lo que usted cree que es conveniente, señora gobernadora. Yo tengo todo el dolor de la gente. Usted a mí no me conoce desde dónde yo vengo y cómo vengo trabajando por el Cantón Durán. Usted a mí no me conoce.